Hola mis favorosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les vengo a contar cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de noviembre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Ok, la introducción la dije como muy tranquila, pero señores, estamos en Navidad. Llegó Diciembre. Bueno, vamos a dejar la euforia y vamos a empezar. Voy a empezar obviamente con los productos de cuidado facial y les voy a mostrar estos dos productos que se los mostré en el haul de cuando los obtuve, pero creo que no se los he mostrado, bueno, creo que sí se los he mostrado más en otro video. Son estos dos producticos que usted ve aquí. Uno es de vitamina C, ¿verdad? Un serum de vitamina C y otro es un serum de ácido hialurónico. Estos dos productos los he estado usando durante todos, 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 todos los días. En la mañana, por supuesto, luego de hacerme mi limpieza facial, me pongo el serum de vitamina C. Esto es de la marca M3, ¿ok? Esta marca realmente yo no la conocía. Estuve, cuando estaba en República Dominicana, estaba buscando en Amazon a ver qué productos, un serum, una cosa, algo que, a ver qué productos recomendaban, algún serum y tal, porque yo estaba en esa época, me hacía falta un serum y quería algo que fuera con vitamina C, algo que realmente me ayudara en la piel. Y buscando en Amazon, como ya dije, encontré estos productos, entonces me decidí por este, que tiene el 20% de vitamina C. Este, como ya les digo, después de lavarme el rostro, me pongo mi serum, dejo que actúe, me lo dejo allí, qué sé yo, durante 10 minutos es lo que me voy cambiando, voy haciendo otras cosas y ya luego de esos 10 minutos, pues agarro la crema que la tengo aquí, se las voy a enseñar ahora, y me la pongo como hidratante. Y señores, ese combo me ha funcionado muy bien. Este otro, que también es de la misma marca M3 y es de ácido hialurónico, también lo he estado usando, pero este lo uso es en las noches. Igual, luego de, o sea, ya en la noche me limpio el rostro, me lo lavo bien y tal, y lo que hago es ponerme mi ácido hialurónico, mi serum de ácido hialurónico, y ya luego me pongo una crema, que de hecho ya la crema está en la bolsita de productos terminados, porque acabó. Y bueno, esos han sido los dos serums que he estado usando durante todo, todo el mes, que de hecho, antes de maquillarme, ya me puse mi serum de vitamina C. Les decía que luego del serum de vitamina C, estoy usando mi hidratante, y la crema hidratante que he estado usando todos los días, sin fallar uno, es esta que lleva por nombre Beauty Mediterráneo. Esta yo la compro en Mercadona, en esta de la línea de Deli Plus, señores, qué crema tan hidratante. Esta dice que contiene, bueno, que es una crema que contiene sangre de Aragón, antioxidante, y también es una crema que es regenerante. Tiene factor de protección del 12. Entonces, señores, esta crema, miren cómo yo la llevo. Se las voy a enseñar para que la vean tal cual. Es tan, tan untuosa, que yo lo que agarro es como con un poquito del dedo, tres punticos, porque es muy untuosa y rinde muchísimo. Entonces, lo que hago es, agarro tres punticos, ta, ta, ta. Uy, creo que ahí me puse. Ah, no. Ta, 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 mi amor. Y eso me da para todo el rostro, cuello y escote. Es una crema que a pesar de ser muy untuosa, no se te queda el rostro con esa sensación a grasa, ni el rostro pesado. Ella se te queda ahí, tú te la ves durante, digamos que 15 minutos. O sea, la sigues viendo, pero ya después de un ratico, la crema se absorbe por completo y no la notas y no la sientes. Ahora, el rostro te lo siente hidratado, lo ve hidratado y se ve jugoso y se ve muy bonito. Así que todos los días de la mañana, estos han sido los productos que yo he estado usando. Bueno, y en la noche he estado usando ese serum. Vamos a maquillaje, señores. Les voy a mostrar esta paleta. Esta paleta ustedes la han visto 74 millones de veces en mi canal. He hecho como dos o tres maquillaje con esta paleta, pero es que es una paleta que me parece fabulosa. Esta es la paleta Romance de W7. Es la última que ellos sacaron. Miren qué bonita es. Al abrirla, miren qué bonita es. Miren esos colores. Bueno, ahí se vieron ustedes. Miren la cámara. Ok. Miren qué bonita es. Qué cantidad de maquillaje se puede sacar aquí. Infinidades. Señores, es una paleta que vale la pena. Es una paleta que tiene muy buena pigmentación. El maquillaje dura intacto durante muchísimas horas porque yo me he maquillado en la mañana grabándole y me he quitado el maquillaje ya en la tardecita, nochecita y los ojos están fabulosos. Puede que el resto de la cara no esté bien, pero los ojos están ahí on point. Es una paleta que es súper económica y cuesta 5,95, puede ser menos de 6 euros. La venden en Primor. Así que yo esta paleta totalmente recomendada. Y el video que hice con esta paleta, los dos videos que hice con esta paleta se los voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información porque creo que es una paleta que vale la pena. Entonces, bueno, para que se inspiren con los maquillajes. Bueno, y los otros dos productos que les voy a mostrar son estas dos bases que usted ve aquí. Estas dos bases, como usted ve, son de tonalidades diferentes. Entonces, ¿yo qué hago estas dos bases? Yo estas dos bases las mezclo y me dan la tonalidad exacta de mi piel. Esta realmente en cámara se ve súper oscura, pero no es tan oscura como se ve en la cámara. No sé por qué se ve tan oscura en la... Bueno, debe ser porque es que la botella tiene como quizás como un papel que no es... No sé, la botellita tiene algo que no deja ver bien el color del producto, pero esta no es tan oscura. Sí, porque imagínense qué hago yo comprando esta base tan oscura. Y por supuesto, esta es, señor, la Star de Dior. Y esta, por supuesto, es la Nude Liquid Powder. Esta es de Belle, la hipoalergénica, que esta base es fabulosa. Yo siento que esta base me queda un poco clara para mi tonalidad. Entonces, yo lo que hago es mezclarla con esta base, que también siento que me queda como un poco oscura. Señores, el acabado que me deja es fabuloso. Me encanta. La piel se me ve súper jugosa. Me dura muchísimas horas el maquillaje. Así que yo estoy muy, muy contenta con esta combinación. Y por eso es que han sido mis favoritas. Ahora no se ve, pero esta base ya va como por aquí. De tanto que la he usado. Pero bueno, estas han sido las favoritas durante todo este. Siguiente producto que les voy a enseñar es este blush. Este blush, déjenme ver ahí que lo vean bien. Esta es de la marca Pretty Bulgar. Este blush me vino a mí en una Boxy Shine y yo estoy enamorada. Me encanta este colorete. Miren qué tonalidad más bonita. Es un rosadito bastante tenue. O sea, yo creo que este rosadito es perfecto para usarlo tanto en otoño como en invierno e incluso en primavera. Es muy sutil. Ahora que viene Navidad, que uno se maquilla sus ojos, mi amor, súper fabuloso y súper potente. Pues un colorete como este yo creo que es bastante adecuado. Te da alguito de tonalidad en tus mejillas. Pero digamos que obviamente no van a ser tus mejillas las protagonistas en este video. Este es, que tanto hablo y no lo cuento. Este es el 18, el 18, el 18, el 18, Hush Blush de Pretty Bulgar. Y miren ese packaging. Díganme si ese packaging no es bellísimo. Esta marca, dicen que es una marca high-end que venden en Sephora. Aquí en Sephora España no está, pero en Sephora Estados Unidos, por allá, sí está esta marca. Bueno, y ya para finalizar, señores, les voy a hablar de esta combinación que me tiene encantada. Aunque en el día de hoy yo no lleve máscara de pestañas. Entonces, es esta combinación de máscaras. En primer lugar, les voy a hablar de la marca, de la marca, de la máscara de precisión y curva de la Lidia de Deli Plus del Mercadona. Señores, esta máscara es un éxito. O sea, es que esta máscara es un éxito. Esta máscara te separa las pestañas, te las alarga, pero de una forma fabulosa. Bueno, también es que el Wipillon ayuda bastante. A mí me encanta este tipo de Wipillon. Miren eso qué chiquito es. Obviamente, al ser tan pequeño, lo que hace es abarcar y llegar hasta donde están. Las pestañitas que son más pequeñas, obviamente, que son las que tenemos tanto en el interior como en el exterior del ojo, que con las grandes es difícil de llegar porque si usted llega, usted se manchó, eso es seguro. Y con esta es facilísimo. Te deja unas pestañas súper largas, muy bien separadas y fabulosas. Esta me encanta. Y yo la uso en combinación a esta, bueno, muchas veces la uso sola, pero también la uso en combinación con la Badgar Band de Benefit. Esta máscara me encanta. Miren, hay productos de Benefit que me gustan. Hay productos de Benefit que pueden ser muy buenos, pero para mí los mejores que está haciendo Benefit últimamente son, obviamente, los coloretes que son, es como el producto estrella. Y esta máscara. Ellos hicieron a la Roller Lash también. Fue mi máscara favorita durante mucho tiempo. O sea, esos productos hay que reconocer su Benefit que son buenísimos. Así que, señores, si ustedes tienen esta máscara y usted vive aquí en España, procure esta, la de Deli Plus. Esto, esta combinación es Omega Fabuloso. Así que, nada, estos son todos los productos. Ya no me queda aquí ningún producto que mostrarles. Es verdad que he estado usando otros productos, pero los productos que he estado usando fijo, 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 son estos 5 o 6 producticos que les mostré aquí. Así que, nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Si has usado alguno de estos productos, también déjame en los comentarios cuéntame cuáles son tus favoritos. Porque, como siempre les digo, a ustedes les gusta ver este tipo de video, pero a mí también me encanta. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.